Lucas 1200 es un seguidor del Hijo del Rayo que se comunica con nosotros para decir ojalá que hablen de Jalisco. Pues sí, miren, tenemos mucho que hablar de Jalisco. Sinceramente estamos preparando algo bueno sobre Jalisco, porque evidentemente con el gobernador que tienen Aristóteles, pues no tienen como que mucha idea de lo que realmente está pasando en el país, porque este gobernador ha invertido bastante en la imagen y le gusta que todo se vea bonito, lindo. Ay, es el país de las maravillas. Pero miren, no es así Jalisco. Hay que combatir muchas cosas de conservadurismo en toda esa zona. ¿Por qué? Porque el conservadurismo hace que la gente tenga miedo para votar por un cambio en beneficio de todos los mexicanos. No podemos hacer un voto en 2018 diciendo no, pues aquí estas cuadras mías donde yo vivo todo está bien y voy a seguir manteniendo lo mismo. No, así no va a ser Guadalajara. Guadalajara tiene que voltear a ver al país completo y ver la injusticia que está pasando en todos lados. Miren, Peña Nieto, que es del mismo partido de Aristóteles, pues es una persona que tiene un culto al entreguismo. ¿Qué garantía tenemos de que Aristóteles no sea así? Pues es Peña Nieto el ejemplo máximo. El Aristóteles también se cree que está re bonito, ¿no? Así como el Peña Nieto. Entonces, cuando se enfocan mucho en esto de la imagen, estos gobernadores o estos gobernantes como Peña Nieto, pues lo que nos están mostrando es que tienen problemas de autoestima serios. Muy serios. En donde están buscando un reconocimiento que la gente les diga ¡Ay, qué bonito estás! Y que además, bueno, evidentemente, pues se vean sofisticados, ¿no? Que se vean muy bien. El Aristóteles anda como de mezclillita para que se vea muy espor, ¿no? Así como que muy en contacto con la gente. Pues esas mamadas de imagen, la verdad es que ya no nos la merecemos en México. Imagínense ustedes si estas personas están gastando dinero en imagen, pues son las más personas que creen que las marcas los hacen mejores personas. Volvemos a reforzar el asunto de esta baja autoestima que poseen. Y bueno, habla también de que una persona como Aristóteles o una persona como Peña Nieto o cualquiera de estos idiotas, pues resulta que tienen un problemita y que tiene que ver con esta falta de identidad que tienen. Ellos no se creen realmente los mexicanos que deben de ser. Ellos se creen que están por encima de ese discurso de la mexicanidad que tanto tendríamos que estar ya discutiendo otra vez para el 2018 porque les digo que vienen los merolicos que vienen desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En fin, cuando una persona está muy preocupada por su imagen, está muy preocupada por todo lo que la gente tendría que creer de ellos en las encuestas y demás, lo que tenemos es que va a haber una sociopatía que se va a estar desarrollando constantemente y que la vemos efusivamente en un personaje como Peña Nieto que le vale madre si hubo muertos o violadas en Atenco o si se le desaparecieron 43 estudiantes al gobierno de la república, válgame Dios. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en Jalisco, pero sí les decimos que Peña Nieto y Aristóteles seguramente han de ser de los que dicen ¡Wow! ¡Vamos a Las Vegas, güey! No hay cultura, no hay nada, pero van a Las Vegas, güey, porque pueden gastar dinero, güey, hay putas, güey. Y lo que pasa en Las Vegas, pues se queda en Las Vegas. Toda esta gente, de verdad, está out y no la necesitamos en México. México se debe construir con conciencia, con identidad y, por supuesto, sin doble moral.